Ante todo gracias por darle play, mi nombre es Kedume y de nuevo estamos aquí para ver un vídeo, en este caso de un juego, de una competición que en este caso suelo traer juegos de la Ludum Dare, que es una competición que se hace pues tres veces al año y bueno, entre competición y competición, entre Ludum y Ludum, hacen de vez en cuando mini Ludum Dare y bueno, dinámicas un poco parecidas, un poquito diferentes en cuanto a que suelen durar una semana o cosas así entonces si también van sobre algún tema concreto, en cualquier caso ahora mismo se está celebrando una hace pocos días que ha empezado y ya están apareciendo juegos y el tema de la Ludum Dare, la mini Ludum Dare 58, que es la que estamos haciendo o sea, la que estamos, la que está pasando ahora mismo es el Pong, el mítico Pong entonces lo que han hecho es invitar a la gente pues un poco a que reinvente un poco el juego reinvente el Pong de los poquitos juegos que ya se han ido subiendo la mayoría de la verdad es que son bueno, hay muchos que son muy clásicotes, muy estilo Pong o sea, muy Pong Pong y otros que cambian un poco escenarios en fin, diferentes variantes y a mí me ha llamado la atención uno, que es el que os he traído hoy que es este de aquí y me ha gustado porque, bueno, porque es un poco un Pong como enloquecido, ¿no? y bueno, me ha recordado mucho a un juego que hay ahora no recuerdo cómo se llama el Lethal League, creo que se llama bueno, en cualquier caso es un juego bastante loco que me ha parecido chulo traerlo vamos a jugar la música está bastante chula hay varios modos de jugador está súper bien acabado para ser un juego que ya te digo que apareció el primer día o el segundo día de la Dundare de la mini Dundare y bueno voy a jugar el Oni ni Mod es un poco jodido porque es el Pong pero que las palas son gemelas hacen el mismo movimiento entonces juegas contra ti mismo es un poco complicado voy a poner el de jugar contra la computadora y veréis entonces veis que la pelota como el juego que comentaba antes el escenario cambia y la pelota coge una velocidad brutal sobre todo es como muy anti antiepilépticos o sea esto o sea coge ahí unas velocidades que ya es imposible pillar cago en la leche vale cago en la leche me está pegando bastante palizón la computadora y me mola mucho el... mola la estética ¿no? y la música es complicado de ver la bola ¿no? mierda en fin bueno solo quería traeros el juego el juego que ya digo la competición no ha acabado o sea que no sé si este juego va a ganar o realmente pues se va a quedar en en los últimos puestos ¿o qué? no auguro un futuro un futuro bueno para el juego porque la verdad es es súper bueno ya digo que me parece que me parece brutal el lo que es el juego en solamente haberlo hecho pues en un día no sé me ha parecido que empurras así impresionante quizás no no es no es no hay mucho curro en cuanto a gráficos porque no hay sprites pero sí en cuanto a vectorial sí que hay efectos como el girado de los números o no no sé está bastante complicado todo para haberlo hecho en diario en un solo día y bueno un poco a modo de comentario final y para los que les guste el tema de la programación está hecho con un framework que se llama Hexel Flixel que es uno de los frameworks que se suelen utilizar en la voluntad y nada más espero que ostras ahora se ha ralentizado brutal espero que os haya gustado el juego y si os ha gustado podéis hacer like en el vídeo y si os ha gustado tanto como que lo queréis jugar me ha estado doblando la computadora pues tenéis el enlace en la descripción y nada más hasta el próximo vídeo